Aquí estamos para, bueno primeramente por la gracia de Yeshua, que es a quien te queremos presentar Este Yeshua es del cual se habla, que tomó un cuerpo para venir a redimirnos Se habla de la Biblia y pues primeramente aquí está Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, un día más un poco saturado, pero pues en contento por estar en la presencia de Dios Y también esta tarde por el estudio Y hoy tenemos un tema cuyo título es este, la tentación de justificar el pecado con la misma Biblia Una práctica que muchísimos y muchísimas la hacen y es delicadísimo Porque en el nombre de Dios muchos viven justificando crímenes, pecados Y es una tentación, es una tentación, yo quisiera llevarlo a ese punto, a ese nivel de tentación La tentación de justificarnos, vaya, de justificar nuestros pecados por medio de la misma Biblia Y es que hay un escrito en Juan, en primera de Juan, muy delicado, el del abogado Quizás sea este, aunque hay otros pasajes por los cuales, pues muchos y muchas justifican sus pecados ¿Qué hay acerca de esto Luis? Lo que pasa es que este tema lo podríamos partir en tres Uno sería, cómo justifican los pecados las personas con la Biblia Otro sería, cuándo es que algo no es pecaminoso, pero con la misma Biblia se va al extremo de que sí lo es Y se cae en el legalismo Y incluso es rayar el sarcasmo de decir eso, eso es para gente muy religiosa o eres muy religioso Y el tercer punto es, qué equilibrio tiene la escritura originalmente para permitir ciertas cosas Que para muchos puede ser escándalo, pero que para los hermanos débiles es mejor conservarse en el estado en el que está Así es, estamos hablando de justificar delitos sexuales Delitos también con relación al luto, al robo, al maltrato a los demás Es muy delicado, porque la Biblia claramente dice que el que justifica es uno, Yeshua Él vino a justificar, pero no para que sigamos en pecado Ni mucho menos utilizando la Biblia para justificarlos Y yo sé que hay mucha gente ahí, muchísima gente ahí que Pues ha leído la Biblia, no tiene la revelación, porque si la tuvieran Estarían llenos del temor a Dios Y pues no justificarían sus obras, sus pecados, por medio de la misma Biblia Acudiendo al Padre, por medio del Abogado, el Hijo Todos los días para pedir perdón Y pues seguir en la misma línea Así es, el primer caso lo podemos ver en Primeramente las personas que toman a la ligera el pecar Y finalmente dicen, pues peco y después pido perdón Y mañana peco y otra vez me arrepiento Y realmente ahí la línea de peligro muy clara Es de que, pues ser tibio es no estar arrepentido Entonces no pueden decir, después me arrepiento Porque el hecho de que después lo vuelvan a hacer Eso implica que no está bien una convicción genuina De volver a Dios como tal Entonces pues sabemos en Gálatas 6 y 7 Que Dios no puede ser burlado Por lo tanto lo mismo que el hombre esté sembrando Eso mismo va a cosechar No hay bendición para la práctica de pecado Al contrario, la paga del pecado es la muerte Entonces, por citar algunos ejemplos de este primer punto De cómo puede alguien justificar su pecado con la Biblia Pues en el Antiguo Testamento hay muchos testimonios De mandamientos para matar al semejante Entonces, si tan solo lo mencionamos así Muy por encima Pues podríamos decir, ahí está justificado el homicidio Los que toman la Biblia también literalmente Y sobre todo que no entienden que Yeshua ya cumplió la antigua ley Porque por ejemplo No dejarás con vida al hechicero No dejarás con vida al adivinador A la mujer adulta la apedrearás Pues esto no es parte de la nueva dispensación No, así es, claro que no Entonces, para empezar Este sustento está en el Antiguo Testamento Pero aún así están pasando por alto El significado del contexto Cuando Dios ordenaba matar a alguien Había tres motivos Primero, Él es soberano y dueño sobre su creación Y eso es algo que ningún humano tiene poder Sobre la vida de otro semejante En segundo aspecto Él lo que quería era que el pueblo estuviera libre De cualquier persona pecadora Que pudiera contaminar o ser influencia para mal Para que el resto del pueblo también practicara o se descarriara Y como tercer punto teníamos La oportunidad que Dios le daba a una persona De que cuando se arrepentía de sus pecados En ese momento ya no tener que recurrir a esa justicia divina Sin embargo, tal justicia se aplicaba Porque la pena de muerte en el Antiguo Testamento estaba permitida Porque Dios de esa manera como Rey de su nación Ponía justicia y santidad y libertad y pureza en su pueblo Pero en el sermón de la montaña Vemos como ya, por ejemplo, la ley del talión Pues quedó Pues esa sí quedó abrogada Aunque Él no vino a abrogar sino a cumplir Pero pues cualquiera que sigue aplicando la ley del talión Pues no ha llegado al Nuevo Testamento No tiene la revelación Sí, eso es porque el significado de las leyes que el Mesías da en el Nuevo Testamento Son más profundas por lo mismo que es el Mesías mismo El que está explicando las Escrituras Ese ejemplo se puede reforzar un poco En el caso del Nuevo Testamento Que dice en Primera de Juan 3 Que si alguien habla contra su hermano O murmura contra su hermano Pues es como si ya lo estuviera matando Porque se puede matar con la boca Con las palabras fuertes de la lengua También el Mesías decía Oísteis que fue dicho a los antiguos A los de la antigua dispensación Cualquiera que mate a su hermano Debe morir Sin embargo, ahora dice que si alguien se enoja contra su hermano Pues con eso basta para ser culpable ante el concilio Entonces es más profundo el decir O limitar que alguien diga que pueda matar Justificándolo con las leyes que en el Antiguo Testamento Esto específicamente lo permitían como una ley De parte de la autoridad espiritual Para ejercer esta pena Y no como el pretexto o argumento de una persona Para quitarle la vida a otro Al contrario, los que quieren justificarse en ese sentido Dice la Escritura en el Antiguo Testamento En Génesis 9 Que el que derrame sangre de hombre También su sangre será derramada Y aún en el Nuevo Testamento Yeshua le dijo a sus discípulos El que mate a espada A espada de ser muerto Me gustaría hablar de un tema en particular Que se maneja mucho en la Iglesia Apóstata Que es los diezmos y las ofrendas Que tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad El tal Evangelio de la Prosperidad Hablarlo ya es pecado Es una blasfemia Porque Yeshua nunca vino a traer un Evangelio De prosperidad económica y de salud física Y de éxito terrenal Sino más bien todo lo contrario Estos pastores En su propia opinión Pues tú lo sabes Principalmente se agarran de Malaquías 3 6 Y creo que es hasta el 10 Y muchos otros pasajes en donde Pues Esta práctica de las ofrendas y las diezmos Pues sí tenía su validez En el tiempo del Antiguo Testamento La verdad es que A partir de la redención operada por Yeshua Nos queda muy claro Que esto de las ofrendas y los diezmos Pues es propio de la Iglesia Apóstata La revelación dice que nosotros somos la ofrenda y el diezmo Nosotros somos los que nos tenemos que ofrendar Todos los días en sacrificio vivo, santo y agradable El dinero, el pago de ofrendas O el dar ofrendas o diezmos No beneficia a nadie en nada Mientras no le den la palabra No va a cambiar su vida Aunque les regales un millón de pesos No va a cambiar nada A mí me irrita todo esto Porque tengo mucha pugna contra la Iglesia Apóstata La aborrezco con todo mi ser Porque es una Iglesia satánica Y pues como tú Yo quisiera que salieran Los que están atrapados Y sé que no van a salir todos Pero los escogidos y las escogidas Los que estén cansados del nicolaísmo De justificar sus pecados Porque tienen al frente pastores y pastoras Que justifican su maldad con la misma Biblia Esto es lo que a mí me irrita Sí, la Iglesia Apóstata opera mucho En las áreas de la prosperidad y de la sanidad física Porque salan mucha gente Eso acumula mucho público en las congregaciones Sin embargo, una cosa es Los mandamientos que Dios había dado Como el diezmo o la ofrenda Que en el Antiguo Testamento Fueron de alguna manera Establecidos Como parte de las leyes de Dios Quizás para los judíos Esté muy bien eso Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento Pero lo paradójico es que La Iglesia Apóstata Que se jata de conocer el Evangelio Eterno Pues sirven más en la ley Y eso para lo que les conviene, ¿verdad? Que en la gracia Así es, sí, para lo que les conviene Porque realmente la clasificación de un diezmo Está bíblicamente repartida Y sin embargo, pues la Iglesia Apóstata Prácticamente lo ha generalizado En que el diezmo es del pastor Y la ofrenda es de la Iglesia Por eso es de que a la ofrenda Le dan casi el valor de una limosna Y al diezmo le dan mucha exigencia Entonces aquí nos encontramos con una cosa Una cosa es que La ofrenda económica Haya ayudado a los santos A los creyentes Como lo decía en Corinto O eche a andar la obra de Dios Y otra cosa es que Sea necesariamente el punto central Del mensaje de cada domingo Esto, pues sí nos lleva A poder ya empezar a sospechar O a señalar a una persona Que concentra su mensaje mucho En pedir diezmo O en exigir que Las personas no contribuyen O llegar al grado de insultar Con el texto de Malaquías 3.10 Decir, es que eres un ratero Le has robado a Dios Como manejándolo psicológicamente Para que la gente se sienta resignada A tener que diezmar Entonces en ese aspecto Pues está muy mal Porque para empezar Habría que preguntarle a estos pastores Si ellos diezman Puesto que Malaquías Primeramente Antes de decirle a la nación Toda me habéis robado Primeramente empezó a exhortar A los líderes Porque eran los primeros Estaban en el desorden total Ahora En el caso por ejemplo Cuando ya se empieza a ejercer Un diezmo Pero este diezmo Ya es muy exigido De una manera así ya Primordial Casi al nivel de La salvación De la santidad De técnicas de predicación Del evangelio En ese momento Ya se empieza a ser sospechoso Porque Pues también Si estamos confiando Que Dios es nuestro proveedor Tampoco hay que andarle Exigiendo sus promesas Ni amenazando al pueblo Porque si no No va a ser bendecido Al contrario Ahí nos podemos encontrar Con Segunda de Pedro Capítulo 2 Que dice que hubo en aquel tiempo Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá también Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías destructores Y aún negarán Al señor Que los rescató O sea En ese plan Se empiezan a inclinar Los que empiezan a amar El dinero Y desafortunadamente Dice que muchos Seguirán sus disoluciones Por causa de los tales El camino de la verdad Será blasfemado Entonces todos estos grupos Que se llenan En multitudes Con sobres Bien vestidos Que dicen Es que yo Desde que empecé a diezmar Tengo carro nuevo Pues por causa De esas disoluciones Muchos no se acercan Al evangelio Porque piensan Que es cobrado Que tiene tarifa Cuando en realidad El mensaje es gratuito Y finalmente concluye Diciendo Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Esta es la parte clave Si hacen mercadería Con vosotros Con palabras fingidas Eso se ve reflejado Donde Si tú pidieras Cuentas a lo mejor Que se hace Pues todos los tickets Los puedes ver A lo mejor En algún restaurante Los puedes ver En algún hotel Los puedes ver A lo mejor En recuerditos De los pastores Cuando viajan Pero realmente Así que digamos Que puedas decir Pues tenemos tal obrero Trabajando en tal lugar O tenemos tal cosa Que cubrir Eso no lo hay O sea realmente Hay una Hay una forma Muy 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 obsesiva Por el Por el dinero Por la Mucha avaricia En este aspecto Y finalmente Si se trata De cumplir La Biblia Con el pie De la letra Pues a la gente Que exige el dinero Le dice la escritura En este pasaje De Pedro Apártate de los tales Entonces pues Hacemos un llamado A todas las personas Que tratan De justificar Su modus vivendi Con la Biblia Si quieres pecar Si quieres matar Si quieres mentir Si quieres robar Los asuntos sexuales Porque por ahí Si hay este Jezabelismo Todo tipo de desenfreno Masturbación Fornicación Fornicación Adulterio Estás enlazando Tu vida En la prostitución Homosexualidad Muchos la justifican Con la Biblia Y sobre todo Agarrados De que Varón y hembra Los hizo En el principio Si una vez más Vemos textos Mal entendidos Próximamente Los invitamos A la jebruta Del homosexualismo En la serie Que se está haciendo De la Biblia Y el sexo Para que vean Cómo operan Estas trampas sexuales Y sin embargo Son tan deseables Y tan atractivas Para los débiles En la carne Que buscan La forma de justificarlo Entonces Hacemos un llamado A que Cualquier actitud Que en verdad Tú sabes Que es para Tu propio beneficio O para tu Vanagloria Y que indirectamente Le estás robando La gloria a Dios Pero no te has dado cuenta O no lo quieres hacer Te invitamos A que te arrepientas Porque el arrepentimiento Conlleva Si de verdad Estás pidiendo Dinero para la obra De Dios Que sea para Dios Si estás diciendo Que hay que obedecer Los mandamientos Pues no solo Que sean los que te convienen Y finalmente Pues no trates De justificar Todas las acciones Con la Biblia Pecaminosas Porque más bien Es un libro Que Ciertamente Nos muestra Tal como somos Y nos exhorta A que caminemos Conforme a Dios Para enderezarnos Así es Entonces pues Ya escuchaste Y ya escuchamos Si estás justificando Tus pecados O tu pecado Con la Biblia Debes de saber Que es muy grave Esto Porque como lo citó El hermano Dios no puede ser burlado Y él pagará A cada uno Según sus obras Todos los pecados Que es muy grave Los pecados Que eres muy grave Deberido En un incapacito Deberido